Uno de los conductores del medio del espectáculo con más experiencia es, sin duda, Gustavo Adolfo Infante, quien recientemente reveló que una vez recibió un insulto de un respetable músico. En la sección de la anécdota del programa de primera mano, Adolfo Infante contó que una vez estaba fumando y llegó Armando Manzanero y le dijo, oiga, usted fuma, Gustavo Adolfo, aló. Que él respondió, sí, no me ve, y el maestro le dijo algo tan impactante que lo dejó en shock. Tras ese comentario, Gustavo apagó el cigarro y el famoso yucateco le indicó, a ver, entiéndame usted, el cigarro tiene dos puntas, de un lado tiene fuego y del otro un pen. Oh, meses después de ese encuentro, Gustavo dejó de fumar. Amando Manzanero, insulto, fumador, anécdota, grosería, fumar.